¿Ya fue donde bajamos la otra cosa? Ajá ¿Es ok? ¿No estábamos programados para hacer ejercicio? Ajá Ajá No, por eso es el señor, voy a guardar las cosas ¿Ya sacaste? Sí ¡Hey! ¿Por qué hay un palo volador? ¿No ven? Sí ¿Oye? ¿Están donde? ¿El cuerno? El del equinoccio Según aquí están arriba estaban haciendo las vidas ¿Sí? Ajá Pues hasta acá se nos concedió entrar a la iglesia ¿Sí? Sí No, pues cuando vengo está cerrado Ah, es que mira, de la raíz de los árboles ya están echando parte Ah Ah La está volando Le está volando Ajá Sí Sí Es lo que te iba a decir ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estoy como Lana Gabriel, pónganme el oxígeno Sí 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estoy viendo mi mensaje mi hermano voy a venir para acá o sea o sea agarrar Popocateca que nos tiene echando ceniza y ya estamos ahora ahora